Empezamos a recorrer el cementerio privado Parque del Recuerdo. Ubicado en el kilómetro 6, sobre la ruta provincial número 43 camino a Santa Ana, se encuentra el cementerio privado Parque del Recuerdo, en el que conviven en perfecta armonía los sentimientos de paz, respeto a las personas y cuidado de la naturaleza. La historia de este emprendimiento se nutre con más de 20 años de experiencia dedicada a brindar contención en los momentos difíciles de la vida, asumiendo con mucha responsabilidad el ser custodios del recuerdo de los seres queridos que ya no están, desarrollando procesos y proponiendo espacios que integren a la familia, buscando una actitud diferente frente al hecho de la desaparición física de las personas. El parque cuenta con 8 hectáreas de extensión divididas en 8 sectores, perfectamente identificados por especies arbóreas y frutales de corrientes, además de bellezas naturales que le otorgan una denominación especial que transmiten paz al visitante. El jardín de la Recova, los rincones del mango y la pacho, además de las azaleas, reciben con sus colores y aromas típicos. El paseo del recuerdo, los jardines de la vida, la fe y la paz, transmiten sentimientos de añoranza y eternidad en contacto con la naturaleza. Y así, cada uno de los sectores va despertando emocionados recuerdos de los familiares que visitan a sus seres queridos que vivirán eternamente en su corazón. La vida se trata de decisiones diarias que tarde o temprano tienen influencia en un futuro y la erección del lugar de nuestra última morada es una de ellas. En Parque del Recuerdo hay un equipo humano excepcional que trabaja para contener a la familia en el momento menos deseado. Y las imágenes muestran ahora las oficinas para recibir toda la información y el asesoramiento pertinente de los productos y servicios disponibles que serán detallados en próximos programas, pero que sintéticamente se traducen en parcelas a perpetuidad, parcelas cinerarias también a perpetuidad, nichos subterráneos, privados familiares, servicios de inhumación, cremación, sepelio, además de salas de despedida, ceremonias personalizadas, misas todos los domingos y oficios religiosos especiales. Puede visitarlos en Facebook, en su sitio web, en las oficinas de Entre Ríos 1261 o acercarse al mismo parque, ruta provincial número 43, kilómetro 6, camino Santa Ana.